Hola a todos, bienvenidos a esta charla que he llamado sexo, 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 lo bueno, lo malo y lo, os hace gracia el nombre. Sexo, 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 lo bueno, lo malo y lo mejor. Déjame el libro que así lo mostraré ahora. Bueno, estamos haciendo esta librería como, bueno, hola a los que estéis aquí presentes y hola a los que nos estáis viendo desde Mindalia TV. Me encanta tener a la gente que nos sigue, sobre todo, bueno, gente, nos pone en contacto con gente de Sudamérica, de Centroamérica, que eso es maravilloso, que se pueda producir. Y estamos haciendo esta charla en la librería Los Ángeles, en Travesera de Gracia, que es una librería maravillosa donde podéis encontrar todos estos libros de tantas cosas que nos interesan a nosotros, temas de espiritualidad, de la mal llamada autoayuda o de medicinas alternativas, que para mí son mucho más que alternativas. Pues aquí, en Los Ángeles librería, en El Corazón de Gracia, podéis encontrar todo lo que queráis, ¿vale? No. Y esta charla es gratuita, por supuesto, pero siempre será bienvenida una aportación de los que habéis venido, si os ha gustado la charla, para que podamos continuar con este fantástico trabajo que haces de que se produzcan estas charlas. Bueno, yo me presento un poco, para aquellos que no me conozcáis, yo soy José Segurado y hace como casi cinco años ya va a hacer, me he diagnosticado una esclerosis múltiple y me dijeron que me iba a quedar básicamente en silla de ruedas. Me di cuenta de que esto de alguna manera no tenía, no podía ser así, que tenía que poner, reorganizar mi vida y poner las cosas en orden. Así lo hice, poco a poco fui cambiando las cosas y me recuperé. Escribí un libro que está en Amazon, lo podéis encontrar, que se llama El Hijo Vida, cómo me recuperé esclerosis múltiple tomando las riendas de mi vida y ahora me dedico a compartir estas ideas, a tratar a clientes que quieren hacer cambios para mejorar su vida y entre otras cosas hacer charlas como esta, que no es específicamente de recuperarse de una enfermedad, pero todo lo que hablamos tiene relación con vivir una buena vida, con estar mejor, que tener una buena salud es lo contrario de estar enfermo. O sea que una cosa tiene completa relación con la otra. Entonces, esta charla, sexo, 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 lo bueno, lo malo y lo mejor. ¿Por qué lo he llamado así? Cuando yo digo la palabra sexo, ¿qué os produce? Os invita a pensar que es algo positivo, que es algo negativo, que es algo a medias, que es algo que no practico hace años, que os invita a pensar. Algo a aprender. Algo a aprender, ¿eh? No viene dado. Para mí no, ¿eh? Positivo. Positivo, ¿verdad? Sí, curiosidad, porque si hemos venido y un tenente nos ha llamado, no sabía muy bien lo que habría dentro, pero hemos venido. Claro que sí. Bueno, yo tampoco sé muy bien, nunca me preparo demasiado las charlas porque me gusta que vayan fluyendo. Tengo algunos puntos de los que voy a hablar, pero va a ir fluyendo. Para mí el sexo es algo muy importante. Yo muchas veces me cito con clientes, ¿no? Y en mi proceso de coaching con clientes para ver qué cosas pueden hacer para mejorar su salud, se habla de la dieta, se habla de los suplementos, del ejercicio físico, del trabajo y de las relaciones, que es una cosa muy, muy importante para estar saludable, para estar sano. Pero en las relaciones, una parte muy importante de las relaciones es el sexo. Y muchas veces cuando les sugieres o les apuntas que te comenten qué tal va su vida sexual, te dicen, bueno, este tema no quiero hablar, no lo vamos a tocar o pasamos para adelante o esto no es importante. Y yo me quedo sorprendido porque ¿cómo no va a ser importante el sexo? Si es algo que nos conecta con lo básico, con lo animal, es una manera increíble de compartir, de expresar cosas, ¿cómo no va a ser importante? Pues mucha gente piensa que no es y piensan que no es importante. Pero cuando empiezas a indagar un poquito te das cuenta de que sí, que es muy importante y que si no quieren hablar de temas porque seguramente hay cosas que no funcionan demasiado bien. Yo no sé si vosotros sabéis que yo desde hace tiempo estudio Kábala. Yo empecé a estudiar Kábala en 2005 y Kábala mucha gente lo relaciona con el judaísmo, pero no es exactamente judaísmo porque está antes del judaísmo y tú puedes estudiar Kábala siendo de cualquier religión o no teniendo ninguna religión, que es mi caso. Entonces en Kábala se enseña mucho la importancia del sexo porque el acto sexual, tener sexo, es lo más cerca que estamos nosotros de la luz del creador, de Dios. Es lo más cercano al sabor, a probar un poquito qué sería algo tan divino, tan sagrado como tocar Dios. Pero es muchas veces luz directa. ¿Qué quiero decir con luz directa? Luz directa es algo que te quema. Si tú por ejemplo tocas algo, el fuego da mucho calor, pero si lo tocas te quemas. Si tú miraras al sol, no lo puedes mirar directamente muchos segundos seguidos porque te quemarás. No lo podrías tocar porque aunque nos calienta todos y nos da la vida, si nos acercamos nos quemaríamos. Pues un poco pasa lo mismo con el sexo. El sexo es una fuente de energía brutal, maravillosa, pero mal usada o usada sin conciencia nos puede quemar y muchas veces nos quema. Hoy en día tenemos muchas maneras para tener sexo. Tenemos muchas redes sociales, tenemos Tinder, todas las redes sociales que os podáis imaginar. Sin embargo, es uno de los momentos de la historia donde el sexo es más frío. Se tiene menos sexo de calidad que nunca. Sí que se pueden tener muchos encuentros sexuales, pero muchas veces son de una vez solamente y no son de calidad. Son como vacíos. Este sexo sería un poco desconectado de esta luz divina o luz del creador que es a lo que yo creo que muchos de nosotros aspiramos a tener algo de calidad. Yo tengo muchos amigos que tienen muchas relaciones sexuales por redes sociales. Bueno, no por redes sociales. Es el primer punto de encuentro y luego tienen relaciones sexuales y nunca están satisfechos. Nunca están contentos porque siempre es como bueno, otra más, otra más. Y no acaba de estar la chispa o esa chispa que me gustaría encontrar de esta persona. No está. ¿Qué pasaría? No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero hoy en día está muy a la orden del día. Quería relacionar esto con el tema de la inmunidad, de la autoinmunidad que comentábamos antes. Yo sabéis que siempre todo lo que haga lo voy a relacionar con autoinmunidad porque lo que yo tuve esclerosis múltiple es autoinmunidad que significa que tu cuerpo se está atacando a ti mismo y si lo piensas bien no tiene demasiado sentido que tu cuerpo que lo que quiere hacer es estar bien consigo mismo y recuperarse y darte lo mejor no tiene demasiado sentido que se ataque a uno mismo. Investigando y investigando me di cuenta de que muchas personas que tienen autoinmunidad, autoinmunidad podría ser esclerosis múltiple o pueden ser un montón de enfermedades que hoy en día existen como el lupus, determinados casos de cáncer, autoinmunidad está por todas partes, todo el día. Y me di cuenta de que muchas personas que tienen autoinmunidad son de la tipología en Ayurveda. Yo siempre hablo también mucho de Ayurveda, no sé si la conocéis. En Ayurveda hay tres doshas o tres tipologías de persona que son Vata, Kafa y Pitta. Entonces normalmente una persona es algo predominante y algo secundario. Entonces me he dado cuenta de que muchas personas que tienen autoinmunidad suelen ser Vata, Pitta. Vata sería una persona que está muy en las nubes, que es muy imaginativa y le cuesta concretar, que siempre quiere ser el mejor de su promoción, que quiere siempre ser el que más cosas hace. Pitta sería una persona que es muy muy pasional, también quiere ser siempre el mejor y que enseguida se enciende con sentimientos y pensamientos muy muy de rabia, muy de enfado. Y esto lo relaciono con la sexualidad porque muchas veces las personas que tienen autoinmunidad tienen una relación medio regular, medio mala con la sexualidad y quieren sacar esta rabia por el sexo. A mí me pasó. O sea, yo tenía mucha rabia acumulada y de alguna manera la tenía que sacar. Podía ser peleándome, que no tenía ninguna intención o podía ser, pues el sexo es una manera muy fácil de sacarlo, sacas toda esa rabia, en el momento te sientes súper bien pero luego te sientes muy vacío. Y me doy cuenta de que esto es algo que se produce mucho hoy en día. Tenemos muchas ganas de sacar esto que tenemos, estas frustraciones que tenemos en nuestra vida por otras áreas, las sacamos por el sexo. Tenemos un sexo muy agresivo, muy de mala calidad, muy tipo porno de las películas, que el porno ha hecho mucho daño porque la vida sexual no es una película porno menos mal, es otra cosa. Y tenemos un sexo muy frío en el que nos estamos todo el rato está basado en yo mime conmigo, en darnos placer a nosotros mismos y no pensamos nada en la otra persona. ¿Y qué creéis vosotros? ¿Que el sexo tiene más que ver con darte placer a ti o darle placer al otro? ¿Qué pensáis? ¿O qué intuís? Lo que digo yo no son verdades absolutas, son cosas que yo he experimentado, cosas que lo que yo he leído, lo que yo he probado en mí, me ha funcionado en mí, a mis clientes. Pero es una cosa mutua. Pero quizá en la entrega haya una parte más grande que en la propia recepción, digamos, aunque sea de ida y vuelta, evidentemente se presupone equilibrado, pero quizá en esta entrega, en el yo doy, quizá haya, no sé, como una realización más grande. Sí, hay como opiniones de, de varias opiniones aquí en la sala, pero yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de dando, tú vas a recibir, por supuesto. Evidentemente el sexo se trata de recibir placer y te lo quieres pasar bien y si no, no tendría sentido, no estamos para sufrir, ¿no? Pero, pero muchas veces estamos tan obsesionados con tener el placer para nosotros mismos, para acabar rápido, para tener lo que yo quiero, que nos olvidamos de la otra persona. Y muchas veces enfocándonos en la otra persona vamos a conseguir mucho más. Entonces, cuando conocemos a una persona y nos enamoramos o nos surge esta pasión, ¿vosotros creéis que hay enamoramiento para toda la vida? ¿Hay amor para toda la vida? Enamoramiento, amor es muy diferente. Eh, muy bien. No hay amor, ¿no? No hay enamoramiento para toda la vida. Ajá. Han hecho estudios, yo no soy científico, pero han hecho estudios en los cuales ven que lo que se entiende como enamoramiento, esa enajenación, ¿no? De cuando estamos enamorados, puede durar de tres a cuatro años. Pero, cuando acaba ese enamoramiento, pues se puede acabar la relación, y es lo que pasa muchas veces. O puede dar lugar a algo más, que sería ese amor, que no va a ser tan fácil, y que se trata mucho más de currártelo, de trabajarlo. Pero que en ese amor también hay enamoramiento al final, porque ese curro vale mucho la pena. Y eso pasa en todas las edades. Yo veo, por ejemplo, a mis padres, que mi padre tiene setenta y pico de años, y mi madre, yo veo que tienen relaciones, o sea, no lo veo, no entro en la habitación, pero les veo estas cosas de que se dicen cosas picantonas, ¿no? Les veo que tienen una vida sexual activa, y veo esa cara de felicidad, esa felicidad en ellos, que se lo trabajan, que se lo curran, porque, por supuesto, no tiene que ser fácil. Un matrimonio que ha estado junto toda la vida, que habrá pasado de todos, cosas mejores, cosas peores, pero todavía siguen teniendo la chispa y se la trabajan, y eso para mí es muy importante para la salud, ¿no? Hoy en día, eso sí, con las redes sociales, hay mucha gente que no quiere tener una relación para toda la vida. Hay mucha gente que quiere decir, bueno, yo estoy de picaflor, y estoy un día aquí, un día allá, tengo una relación con uno, con la otra, y eso me va, me lo paso súper bien. Y más el ser humano, que vosotros que creéis que el ser humano es monógamo, o que no es monógamo. Hay caras de... Digamos que lo que está estudiado y lo que está visto científicamente es que el ser humano no es monógamo. O sea, que a nosotros nos saldría tirarnos todo lo que se nos pusiera enfrente, porque tenemos ojos, los hombres, hola, los hombres todavía más, o sea, no somos nada monógamos. O sea, se nos va la vista todo el rato y queremos tener relaciones sexuales constantemente. Eso es así. Entonces, el ser monógamo, que para mí es algo que vale bastante la pena, porque es lo que estábamos diciendo antes, que te lo curras, te lo trabajas, y obtienes una cosa que es fruto del esfuerzo y que con el picaflor, el hoy aquí, hoy allá, para mí no lo obtienes, es una decisión. Ser monógamo en esta sociedad y en esta cultura y para el ser humano, yo creo que es una decisión. Porque lo que nos saldría normalmente es ser no monógamos. Esto es algo que a veces lo pregunto a la gente y nadie sabe qué decir, no se atreven. Os invito a que os atreváis a decir qué creéis que el ser humano es monógamo o no monógamo. Decidme, decidme. No tengáis miedo. A priori pienso que no. Siento que no. Aquí tenemos a un valiente, quiero más valientes aquí que hablen. También. Tú piensas que tampoco, ¿no? Pero es lo que tú has dicho, pero luego hay una decisión. Hay una decisión. Hay una decisión. Y claro, si eso te va compensando y tienes enfrente a una persona que vale la pena, pues lo somos. Quizá mucho por cultura también, pero también es esa parte de entrega de lo que hablamos. Sí, yo he estado buceando un poco otras áreas que hoy en día se llevan bastante, como el poliamor. Yo tengo una amiga que practica el poliamor y respeto todo, o sea, lo que quiera hacer cada uno. Y por supuesto dentro de la pareja, lo que decía la pareja. Lo respeto todo, pero a mí el tema del poliamor me cuesta bastante porque para mí es muy difícil que no se mezclen otras cosas. O sea, es muy difícil tener a una pareja y luego tener a otra pareja con las doscientas amor. Para mí el amor requiere exclusividad. Requiere exclusividad. Por supuesto, hay atracción por otras personas porque estamos vivos, pero es una elección que hacemos constantemente. Pero, ¿por qué a veces, como os decía antes con lo de las relaciones de Tinder y relaciones rápidas, ¿por qué hay relaciones que dices, ostras, con esta persona tenía una relación sexual súper buena, con esta persona no? ¿Pensáis que hay algo más de lo físico? Porque podéis encontrar a una persona que sea físicamente que os encante y luego tengáis una relación sexual que sea, pues así, ¿sabes? Ni fu ni fa. O una persona que no sea tan increíble físicamente y tengas una relación sexual que lo flipes, que alucines. ¿Pensáis que hay algo más en la relación sexual? La esencia de la persona. Ajá. El físico puede contar. Todos tenemos ojos, sí. Pero a veces te puedes enamorar de una persona que a lo mejor físicamente no es tanto, ¿no? Pero para mí es atracción. Pero hay algo, hay una atracción. Pero yo creo que es más la conexión esencia. La esencia, la esencia. Y una amiga mía... La persona, como... Eso tiene que haber algo así esencial de la persona que te atraiga. Y una amiga mía me decía hace poco, que me llamó muchísimo la atención, me decía, yo lo que quiero es que me follen el cerebro. Así me lo decía. Y digo, ostras, es verdad que bueno, follar el cerebro. Dice, yo necesito que venga alguien y que me lo mueva todo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, pero que sea con la cabeza, ¿no? En el programa de radio que yo hago, que yo tengo un programa de radio en Radio Canal Barcelona, ahí entrevistamos, el programa se llama La Buena Vida, ahí entrevistamos a Borja Vilaseca. Le conocéis a Borja Vilaseca, ¿no? Y viene una amiga mía que es muy fan de él, ¿no? Y dice, es que no es la persona más guapa del mundo, pero me pone tanto, tiene algo. Y yo le dije, te folla el cerebro, ¿no? Te folla el cerebro, es lo que pasa. O sea, y la verdad que tiene que haber algo de eso. Tiene que haber algo que nos toque, alguien que nos mueva los cimientos. Para mí eso es algo muy, muy importante. Y cuando eso te pasa, es como si ya no hubiera vuelta atrás, ¿no? No sé, o sea, os habrá pasado que hay gente que te toca algo que no hay vuelta atrás. Hablando de las chicas también, las chicas, muchas veces los chicos con las chicas, pensamos que lo único que vale es el orgasmo vaginal, ¿no? Queremos ser como muñequitos de Duracell. Y que si estamos horas y horas, la chica va a tener todo el placer del mundo. Chicos, eso no es así. Existen orgasmos vaginales, pero sobre todo hay una cosa que es el clítoris, ¿no? Que es donde se produce la mayoría del orgasmo. Porque tiene más de, eso lo aprendí hace poco, que tiene más de 800 terminaciones nerviosas. Y que es ahí donde está la mayoría de la sensación. Por supuesto, pues durar mucho, pues es interesante, ¿no? Pero hay más a ella de solamente ser un conejito de Duracell, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra vida sexual? Que es lo que supongo que nos interesa a todos, ¿no? Ya sea porque alguien nos ha tocado el cerebro, ¿no? Y queremos que nos folle el cerebro. O queremos tener una relación casual. O queremos tener una relación con nuestra pareja. Que se vaya redescubriendo y que vaya superando la prueba del tiempo. Que a veces es tan difícil. Porque a partir de los tres años el enamoramiento se va y hay que despertarlo de otra manera. Y existen muchas, muchas maneras de despertarlo. ¿Vosotros qué pensáis que es más importante? ¿Hablar o escuchar? Es muy importante escuchar. Yo creo que en las relaciones sexuales y en las relaciones de pareja en general es más importante el escuchar. O sea, esto puede ser una guerra de a ver quién tiene más dialéctica. Y empezar cada uno a defender su punto de vista. Te toca cada uno hablar. Pero realmente cuando tú ves que conectas con tu pareja. Muchas veces es porque escuchas más que hablas. Hacer la prueba. Cuando estés con una persona, callaros un ratito. Escuchar más a la persona con la que estáis. Y ir a sintiendo que vaya viendo que la estáis escuchando. Que vaya viendo que lo que dice tiene importancia. Muestra interés. Y eso va a producir ese efecto de follar el cerebro. O sea, eso le va a decir. Ostras, qué fuerte que a mi pareja le interesa lo que digo. Que realmente me siento escuchado, escuchada. Que sé que esa persona, soy interesante para ella. Eso crea una atracción que es muy fuerte. Que muchas veces en algo tan sencillo como eso. Que debería ser muy sencillo, muy fácil. Se nos va de la mente. Ya no lo tenemos en nuestro punto de vista. Tenemos otras cosas que aparentemente son más prácticas. Y eso lo olvidamos. Y eso es muy importante para mantener vida. Viva la chispa, la relación sexual. Es muy importante también en la pareja. Y para tener buen sexo. Tener metas conjuntas. Metas tanto vitales. Como más al corto plazo y más sexuales. Por supuesto, para mi. Para que una pareja dure en el tiempo. Tienes que tener un mapa de vida. O unas metas básicas. Conjuntas. Y no para que estamos juntos. Para mi sería imposible tener una relación a largo plazo. Si no estamos buscando lo mismo. Pero incluso en el ámbito sexual. Tenéis que tener metas conjuntas de alguna manera. Tienes que saber qué le gusta a tu pareja. Qué quiere. Por eso es muy importante escuchar a la pareja. ¿Cuántas veces tenemos conversaciones con la pareja? De qué quieres realmente. Qué te excita. Y dejamos de hacerlo siempre con la misma postura. Con el misionero. Y hacer siempre lo mismo. Porque también es muy fácil acostumbrarse a lo que más o menos funciona. Tirar por ahí. Tirar para el dredd. Como se dice en catalán. Y tirar por ahí. Y ya está. Pero las personas tenemos secretos. Tenemos cosas que nos gustaría probar y que no hemos probado. Y es muy importante hablar. Y normalmente no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces vosotros habláis con la pareja. O intentáis del tema sexual. Intentáis decirle. Oye mira. Por aquí no vas bien. Quiero que vayas por aquí. ¿Sabes? Pruébalo de esta manera. Pruébalo. Son cosas que a veces dan mucho corte. Son muy difíciles de hacer. Pero si hay confianza en la pareja. O quieres que haya confianza en la pareja. Se tiene que hacer. Y esto se tiene que hablar. Para mí también hoy en día es muy importante el tema del móvil. De mirarnos. Hablar más. Y mirarnos más a los ojos. Y dejar de mirar el móvil. Estamos todo el día con el móvil. Y hoy en día. Como decía antes. Es la época de la historia. Que más fácil aparentemente es. O sería. Tener relaciones sexuales. Porque tú hablas una aplicación. Y puedes hacer match. Con todas las personas del mundo. Y tener relaciones sexuales con todo el mundo. Pero al final. Eso es efímero. O sea lo que importa es la persona que tienes delante. En el aquí y ahora. Mírala. Mírala a esa chica. Ese chico. Mírala. Dile lo que te gusta de ella. De él. Y para adelante. Estar presente en el aquí y en el ahora. Y os voy a enseñar un truquito. Que a lo mejor parece una tontería. Pero que es. Que es muy interesante. Para causar. Llamar la atención. Atraer a la otra persona. Que puede ser muy útil. Cuando estás teniendo una cita. O cuando estás con una relación de mucho tiempo. ¿Os han hablado alguna vez del. Ojo, ojo, barbilla. ¿No? Ojo, ojo, barbilla. Apuntarlo. Que se os quede grabado en el cerebro. ¿Vale? Es muy importante. En el cortejo. En el ligoteo. Y si tienes una pareja. Consiste en que yo estoy hablando contigo. ¿No? Por ejemplo. Mírame. Yo estoy hablando contigo. ¿No? Tú me estás explicando algo. Y. Tú me atraes. Tú me atraes. Y yo quiero que lo sepas. Y quiero que haya algo entre nosotros. ¿No? Entonces. Mientras hablamos. Tú me estás diciendo tus historias. Que yo estoy escuchando. Muy. Con mucho interés. Seguramente. No lo estoy haciendo ver. Sino que me interesa mucho. Realmente. Pero mientras tú vas hablando. Yo hago esto. ¿Te has fijado lo que he hecho? No. No lo veo. Ya. Esto lo voy a hacer a ti. ¿Vale? Estamos hablando y te hago. Te has sonreído. Me han bajado los ojos. Mis ojos hacen. Te miran primero a un ojo. Te miran después al otro ojo. Y después te miran a la barbilla. ¿Vale? Esto es algo muy sutil. Que pasa desapercibido completamente. Pero que crea una atracción. Que es muy potente. ¿Vale? Son como truquitos. ¿Vale? Que nos pueden ayudar. O sea. Estamos hablando con una persona. Esa persona me atrae. Y lo que yo voy a hacer es. Tranquilamente. Lentamente. Te voy a mirar a un ojo. Te voy a mirar al otro ojo. Te voy a mirar a la barbilla. Y luego sigo con la conversación. Y luego voy a volver. Un ojo. Otro ojo. La barbilla. Vais a ver que la otra persona. Se empieza a poner nerviosa. Le empieza a pasar algo. Que no se sabe muy bien lo que es. Pero esto es un truquito. Para acelerar las cosas. O para poner el camino. Un poco. A llenar el camino. Para que si la otra persona. Tiene interés en ti. Por supuesto. Si no tiene interés en ti. No pasa nada. Pero si la otra persona. También tiene algo de interés en ti. Pues vaya surgiendo la magia. Y se vayan produciendo. Se vayan produciendo cosas. ¿Dónde viene ese truco? Pues es bastante antiguo. No sé exactamente si es. Te diría. De la cultura china. De la cultura india. No lo sé. Sé que es súper antiguo. Pero ahora mismo no caigo. Si quieres otro día. Lo busco. Y te lo digo. Entonces. Quiero seguir con lo de hablar. Mucho. Mucho. Con la pareja. Y pedir. Y pedir muchas cosas. Pedir lo que quieres. Y muchas veces somos muy cortados. A veces nos tenemos que ir. Tenemos que tener un escarceo. Fuera del matrimonio. Nos tenemos que ir fuera. Para hacer cosas que queremos hacer realmente. Vale que todos no seamos monógamos. Y siempre lo de fuera. Nos tire más. Y queramos tener una relación fuera. Pero si queremos. Queremos mantener lo que tenemos. Pues hay que ir dándole vidilla. Y encendiendo la candela. Y entonces. Haciendo siempre lo mismo. Veo que Jesús va haciendo. Como va sintiendo. No sé si. No sé. Veo que aquí también. Te suena esto. Jesús es nuestro cámara. Y veo que también va asintiendo. Asintiendo. Entonces. Hay que pedir mucho. Lo que queremos. Y no tener vergüenza. Porque muchas veces pensamos. Ostras. Y si lo que le pido. Me va a decir. Eres un guarro. ¿Sabes? ¿Cómo vamos a hacer esto? Todo el mundo tiene fantasías sexuales. Y si se pide. Y si se puede hacer. Se hace. Y si no se puede hacer. Pues no se hace. Pero hay que. Habría que pedirlo. Hay una cosa muy habitual. Que es tener fantasías sexuales. De hacerlo. En lugares distintos. No sé si os pasa a vosotros. Os ha pasado. Y muchas veces esto. No se quiere llevar a la práctica. No se quiere decir. O no se tiene el valor para decirlo. Follar en sitios diferentes. Es un subidón. Para la pareja. La persona con la que estás. Que hay que hacerlo más habitualmente. Chicos. Aquí. Levantar la mano. Si os atrevéis. Si lo hacéis. Habitualmente. Si os atrevéis. Yo que sé. Estás en un restaurante. Con tu pareja. ¿Vale? Estáis tomando algo. Cenando. Le empiezas a tocar. El pie. Por debajo de la mesa. La mano. Y quien no te dice. Que te puedas levantar. Y te espero en el baño. Y echamos uno rápido en el baño. Son cosas que. Muchas veces con el tiempo. Se olvidan. Pero cuando tú te conoces con alguien. Y los primeros encuentros sexuales. Que tienes con alguien. Son así normalmente. Son furtivos. Y eso es algo. Parte de lo que. De lo que te engancha. Y de lo que mola. Y de lo que dices. Joder. Que chispa tengo con esta persona. Y luego nos hacemos pareja. Nos apachingamos en el sofá. Y tenemos que estar. Haciéndolo el sábado. Porque toca hacerlo el sábado. Y. Y es el día que toca. Que pasaron hace poco. Perdón. Que decía. Sábado y sabadete. Sí. Polvete. Y le contesta la mujer. K7. K7. K7 y tapo el bobo. Femdi sabta. El día de la limpieza. A veces se nos olvida hasta hacerlo el sábado. Que es el día que toca el polvete. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Se te ha olvidado. No pasa nada. Pues muchas veces las personas llegamos en una monotonía de la relación. Que se hace solamente un día a la semana. Y si ese sábado tengo no sé qué. Pues ya lo dejamos para el sábado siguiente. Ya han pasado dos semanas. Eso no puede ser. Hay estudios. A mí me interesa. Como sabéis. El tema mucho. De la gente que es centenaria. Que lleva a vivir una edad muy longeva. Con muy buena salud. Ey. Se repite siempre el tema del sexo. O sea. Para estar bien. Joven. Sano. Se ha estudiado. Que mínimo. Tres veces a la semana. Hay que tener sexo. A ver. Levantad la mano. Cuando tenéis sexo. Tres veces a la semana. Bueno. No me quiero meter más. Pero bueno. Tres veces a la semana. Lo mínimo. Pero luego se hizo otro estudio. En el que había parejas. Bueno. Era un estudio. En el que se analizaban muchos tipos de parejas distintas. Y había un grupo que estaban obligados a tener sexo. Obligados. Que tenían que tener sexo a diario. Con penetración. No solamente sexo oral. O sexo de otro tipo. Con penetración todos los días. Y se veía la diferencia. De cómo llevaba la relación. Del nivel de felicidad. Del nivel de satisfacción vital. Los que sí o sí. Cada día. Tenían que tener coito. ¿Vale? A veces parece sorprendente. Que la gente que lleve mucho tiempo junta. Tenga relaciones diarias sexuales. Pero puede ser. O sea. Si nos lo planteamos. Podemos tener sexo todos los días. Y en nuestros niveles de felicidad. Tú, 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 tú. Suben. Y al final. Lo que todos queremos es ser felices. ¿No? El sentido de la vida. O el objetivo para mi vital. Es ser felices. Es posible. Ah, bueno. Más lugares. O sea. Quiero decir. Lo de los lugares diferentes. Es un tema que me apasiona. O sea. En serio. ¿Habéis probado alguna vez hacerlo en el lavabo de un avión? Se puede. O sea. Hay mucho. Hay muchos lugares donde se puede hacer. Muchos lugares donde nunca te imaginarías. En la playa. En un restaurante. En 20.000 sitios. Chicos. Echar la imaginación al poder. Echar la imaginación porque se puede tener. Y eso aumenta. Aumenta la vidilla en la pareja. Y el sexo es posible en cualquier edad. Yo os decía antes de mis padres. Espero que no me vean. Para no ser. Tendrá un montón de vergüenza. Pero. Yo tengo. Tengo un amigo que es. Un familiar que es doctor. Y es bastante mayor. Tiene 70 y pico años. Y él me comentaba una vez. Que el sexo en los hombres. Por ejemplo. Nosotros pensamos. Que con la edad. La función sexual en los hombres. Tiende a disminuir. Y decimos que es algo normal. Es bueno. Por la edad. Pues ya no tiene la misma potencia. Que cuando era joven. Pues físicamente. Fisiológicamente. No es tan así. Un hombre. Si consume la cantidad suficiente. De magnesio. Que es el único mineral. Que necesita para eso. Tendría que tener. Función normal. Hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. O sea. Y el magnesio. Se consigue simplemente tomando cacao. Tomando cacao a diario. Tienes la cantidad de magnesio. Que necesitas. Hombres. Mujeres. Apuntarlo. Y empezar a tomar más cacao. Menos café. Sí. Menos café. Menos café. Más cacao. De hecho. El cacao. Pero cacao puro. Es un superalimento. Que lo hemos comentado. Puro. Es un superalimento. Que hemos comentado más veces. La persona que más vivió en Francia. Jean Clemant. Era una mujer que vivió hasta los 126 años. Que ya hablé de ella una vez. 126. 126 años. Y es una mujer que tomaba. Le preguntaban. ¿Qué haces? Y ella. Chocolate. Cada semana me como un montón de chocolate. Aparte de más cosas. Que ya comentamos en la charla de centenarios. Que podéis ver también en Vindalia. Entonces. Tercera edad. Dime. Pero chocolate negro. Chocolate lo más puro posible. O sea. No del 70. Si puede ser más puro del 80 y pico por ciento. Tú puedes comprar pepitas de cacao puro. Eso es lo que sería lo mejor. Entonces. Gente que esté en la tercera edad. Eso es una excusa. Que no podéis tener sexo. Podéis tener sexo. Si queréis. Querer es poder. Había personas que me hablaban del tema que he comentado antes. Es del poliamor o los tríos o los swingers. Que son el intercambio de parejas. Si esto muchas veces. Ostras. Nos puede llamar un montón la atención. Te puede dar un montón de morbo el hacerlo. Pero yo conozco muchas personas que lo han hecho. Y en el largo periodo de tiempo. O sea. Se ha hecho un seguimiento en el largo periodo de tiempo. Y las consecuencias tampoco han sido las mejores. O las que yo querría para mi caso en particular. Si que en un momento. Te puede dar la sensación de que. Buah. Subo un montón. Pues la diversión sexual. La monotonía. La rompes completamente. Pero al final. El tema de la pareja. Va a parecer en este vídeo. Que estoy hecho un conservador. Y que soy un super conservador. Pero es mi punto. Es mi punto de vista. Yo creo que al final. El construir con una persona. Con una pareja. Es muy interesante. Por supuesto. Que cada uno haga lo que quiera. Y que tenga todas las relaciones que quiera. Si le hace feliz. O sea. Al final. Se trata de ser felices. Y cada uno que haga. Que haga lo que quiera. Otra cosa. Que aumenta mucho. La satisfacción sexual. Que es el tema de los fluidos. Los fluidos sexuales. Yo voy a hablar de cosas. Que hay cosas que son. Que sientan mejor. Que sientan peor. El tema de los fluidos sexuales. Es cuando una mujer o un hombre. Le está haciendo. Sexo oral. A otro hombre. ¿No? A un hombre. El tema de los fluidos sexuales. A los hombres. Nos da mucho morbo. Ver. Que. Pues. Todo para adentro. ¿No? Y que. Y que acabar en la boca. De la otra persona. Y muchas veces la otra persona. Dice. Ostras. Pues no quiero hacerlo. Me da asco. No me lo quiero tragar. No hace falta que te lo trague. Si no quieres. Si te lo quieres tragar. Perfecto. Pero. El tema de tener. Los fluidos en la boca. Crea. Se ha comprobado. También. Se han hecho unos estudios. Que crea. Placer y satisfacción. Para tanto. El hombre. Como para la persona. Que está recibiendo. Este fluido sexual. En la boca. Crea. Una conexión. Crea. Un momento. De satisfacción. Estoy viendo. Unas caras afirmativas. Que me hacen. Me hacen mucha gracia. Que. Está muy bien. O sea. A los hombres nos gusta. A los hombres nos gusta. Que terminar en la boca. Y. No sea. Nuestra pareja sexual. Le puede gustar también. O. Puede intentar que le guste. Se puede mostrar un poco más abierta. Para que le guste. Pero hay estudios sexuales. Que. Prueban de alguna manera. Que esto genera una complicidad. Igual con los fluidos sexuales. De la mujer. Igual con. Con el flujo de la mujer. También. O sea. No hay que ser tan asquerosito. O sea. Si las cosas están ahí. Estarán por algo. ¿No? Entonces. Tener ese contacto. Y ese pringue. Con los fluidos sexuales. Es muy. 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 Recomendable. Me preguntan también. Sobre. El sexo con la regla. Si se puede tener. Si se debe tener. Si es algo que puede. Puede ser un caldo. Un caldo de cultivo. Para enfermedades. Porque hay muchas bacterias. El sexo con la regla. Es muy recomendable. O sea. Las mujeres. Es en el momento. En el que tienen. Las hormonas más a tope. Y tienen más ganas de tener. O de los momentos que más ganas. Tienen de tener relaciones sexuales. Se puede tener de muchas maneras. Puedes usar condón. En ese momento. Si no te quieres manchar. Pero. Es un momento. Super. Super. Propicio. Para tener. Para tener sexo. Con una mujer. Y. Yo creo que la mujer. Lo agradecerá. ¿No? En ese momento. También no hacer. No hacer asco. A esto. Tener sexo. Es un aprendizaje constante. O sea. Estamos todos en pañales. Yo creo que hasta el último momento. Hasta el último respiro. Todos estamos aprendiendo. Y tenemos más. Y más. No solo de sexo. De la vida en general. Estamos aprendiendo. Y tenemos más. Más. Que aprender. Y quizá. Lo más importante. Lo aprendamos. En los últimos momentos de vida. Entonces. No pensar. Que porque se van cumpliendo años. No se tiene nada que aprender. Yo creo que somos siempre. Aprendices. Y niños. Aprendiendo un montón de. De cosas nuevas. Hay momentos. También. En los que. En los que. Todos tenemos. Pues menos líbido. O estamos en un momento de bajón. Y que tenemos. Menos ganas. De tener relaciones sexuales. Pues por muchos motivos. Por estrés. Por mala alimentación. Porque estamos rayados. Porque estamos deprimidos. Hay varias cositas. Que nos pueden ayudar. Varios. Varios suplementos. Que nos pueden ayudar. A tener una mejor potencia. Funcionamiento sexual. Que no pasa por tomar medicación. Si alguien tiene que tomar una medicación. Pues que la tome. Pero me refiero a suplementos naturales. Como os contaba antes. El chocolate. Super importante. Tomar magnesio. De manera natural. Para tener la función sexual. Siempre. Siempre. A tope. Voy a mencionar también. Uno de los suplementos. Que a mí más me gusta. Y que siempre hablo de él. En todas las charlas. Que es el Foti. ¿Os suena Foti? No. Que realmente se llama. Ho Shi Wu. Me parece. Es una raíz china. Pero para hacerlo corto. Se le llama Foti. Es una raíz china. Aquí no se encuentra fácilmente. Lo puedes comprar por internet. Hay que tener mucho cuidado. Al buscarlo. Porque si compras Foti. Normalmente te dan un Foti. Que no es el que necesitamos. O el que tiene. Estos efectos positivos. El Foti. Que tiene efectos positivos. Tiene que ser. Una raíz. Que haya sido. Cocinada. En sopa. De judías. Es el método tradicional. De hacer el Foti. O sea. Si lo compras por internet. Tiene que ser. Al método tradicional. En sopa de judías. Y esta raíz. Tiene unos efectos. Super positivos. En un montón. De temas. Entre ellos. El sexual. O sea. Rejuvenecimiento. Más potencia. Más potencia sexual. Un montón de ganas. De repente. De tener sexo. Yo cuando. Cuando. Cuando me diagnóstico. Cuando estuve enfermo. De esclerosis múltiple. Y tal. Tuve el diagnóstico. No podía tener relaciones sexuales. No podía. Ni completas. Ni casi no completas. Y estaba súper preocupado. Entonces busqué. Investigué. Encontré el Foti. Y eso lo cambió todo. En ese momento. Y bueno. Te hace tener más claridad mental. Te hace ser más intuitivo. Más creativo. Es un suplemento. Que recomendaría. A todo el mundo. Y no hace falta tomarlo. Durante un tiempo. Determinado. Solamente durante unos meses. Sino que lo puedes mantener. En el. En todo el tiempo. Que quieras. Tomándolo. Luego también está la damiana. No sé si habéis escuchado. Damiana. Sí que es una planta. Medicinal. Que podemos obtener aquí. En. En. Cataluña. En España. La podemos obtener. Y en muchos lugares del mundo. Y esto te sube un montón. La líbido. Y puedes tener. Mucho más deseo sexual. Y luego está. La maca. La maca. Que sí que habréis escuchado hablar de ella. La maca. Se puede encontrar también. En herbolarios. Y también. Te hace. Es. Es un estimulante. Es un afrodisiaco. Natural. Que al nada. De empezar a tomarla. Siempre. Siempre con los suplementos. Mirar que sean de buena calidad. Y de una fuente. En la que confiéis. Pero al nada. De empezar a tomar maca. Tienes. Las. Las sensaciones sexuales. Estás. Con la líbido. Mucho más subida. Lo cual es. Es mucho. Más. Muy interesante. Es importante. Esto lo digo. Porque hay mucha gente. También. Que empieza ya. Con la pastillita azul. Desde muy joven. Para tener muchas relaciones sexuales. La pastillita azul. Tiene muchos efectos secundarios. Y es mejor no llegar a eso. Yo creo que esa pastilla. Será para quien la necesite. Pero. Todos los efectos secundarios. Que tiene. Son mucho peores. Que el posible efecto positivo. Que tenga. Entonces. Anima a todo el mundo. A el magnesio. Al foti. A la damiana. A la maca. Que los resultados. Son. Son sorprendentes. Pero sobre todo. El cerebro. Porque el sexo. Más que los genitales. Está aquí. Está en el cerebro. Y tu pareja. Te tiene que follar el cerebro. Y tú le tienes que follar el cerebro. A tu pareja. Eso es muy muy interesante. Muy importante. También el comer bien. El comer bien. Es muy importante. Yo desde hace. Casi un año. O así. Estoy. Tiro mucho. Por lo que se llama. La dieta cetogénica. No sé si sabéis lo que es. Dieta cetogénica. Es una dieta. Muy alta en grasas. Pero grasas buenas. Muy alta en grasas. Moderada alta. Pero no demasiado alta. En proteínas. Y muy baja en carbohidratos. En carbohidratos. Carbohidratos simples. Como el trigo. El arroz. Esto. Muy bajo. ¿Vale? Sí que carbohidratos de los de vegetales. Sí que puedes comer todo lo que tú quieras. En la dieta cetogénica. Básicamente tendría que ser la mitad del plato. De vegetales. ¿Vale? Y luego tener mucha grasa. Grasa de calidad me refiero a queso. Por ejemplo. Aceite de oliva virgen extra. Aceite de coco. Aguacate. Esto a doquier. Esto un montón. Proteína de buena calidad. Ya sea pollo, pavo, pescado. De buena calidad. Regado siempre con frutos secos. Germinados. Y muy poco. Muy poco. O quitar los de la dieta carbohidratos simples. Es decir. Se podría permitir entre 60 y 120 gramos diarios de arroz o quinoa u otro carbohidrato simple. ¿Qué pasa con esta dieta? Esta dieta tiene unos efectos muy rápidos en un montón de cosas. O sea. Si la persona tiene que perder peso, pierde peso. Si la persona tiene que ganar peso e ingiere la suficiente cantidad de alimentos, le ayuda a ganar peso. Sobre todo lo que te ayuda mucho es a tener mucha claridad mental y tener mucha, mucha energía. Es una dieta que se está recomendando muchísimo ahora en casos de cáncer, de tumores. Y tiene resultados sorprendentes. Y se descubrió por primera vez cuando se probaba con casos de gente que tenía epilepsia. Y funcionó muy, muy bien. Y ahora se está viendo la cantidad de ramas que se ve que tiene beneficios. Es unos resultados positivos. Y un resultado positivo muy importante que tiene es la actividad sexual. O sea. Al estar, no sé por qué es exactamente. Pero al estar más clavemente o con más energía. La función sexual funciona mucho, mucho mejor. Puedes durar más. Puedes tener más rato. Que tampoco hace falta durar muchísimo. Porque tampoco, como decía antes, el muñequito de Duracell no es la idea. O sea. Con tener relaciones sexuales que duren lo que duren, pero que sean bien, que estén bien. Pues ya es suficiente. Pero este tipo de dieta es muy recomendable para todo en general. Para tener mejor salud y por supuesto para tener una mejor vida sexual que es mejor salud. La masturbación. La masturbación. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué creéis? Sí, es una cosa más. Es una cosa más. O sea, yo creo que es importante la masturbación. Como todo, puede estar usado mejor o puede estar usado peor. Puedes estar como un mono haciéndote 5 al día. Y tampoco creo yo que sea muy práctico. Pero es muy recomendable en determinados momentos. Por ejemplo, para los hombres. Pues oye. Ese vaciar y quedarte dormido al momento. Es muy recomendable. Entonces. Para las mujeres también. Hay que experimentar con la masturbación. Y nosotros tenemos también mucho peso de esta cultura judeocristiana. De la culpa que nos ha acompañado de varias generaciones atrás. Y nos sigue acompañando hoy en día. Que hay algo de malo en la masturbación. Cuando se le quita esas capas de maldad, de pecado, de Adán y Eva a la masturbación. O sea, cuando tienes un momento de enfado o de mucha rabia. Qué bien se va la rabia con una buena masturbación. O sea, se va muy bien. Entonces es muy interesante en estos casos. Y que si tienes pareja. Que entiendas que tu pareja se tiene que masturbar. Y que tú te tienes que masturbar. O que tienes que masturbar juntos. Porque es muy, muy interesante. Y de ahí se aprenden muchas cosas. También. Y como os decía. Un mínimo de tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Sé que no es fácil. Tres veces a la semana. Pero no es imposible. Y el objetivo final es cada día. ¿Vale? Pero, pero bueno. Empecemos por tres veces a la semana. Esto es lo que me había apuntado. Así como highlights. Como puntos subrayados. Sobre los cuales yo quería hablar. Pero sabéis que a mí me gusta hablar. Sobre la marcha. De lo que vaya surgiendo. Entonces me gustaría que cada uno de vosotros. Me dijera algo. ¿Vale? Y que habláramos un poco sobre el tema. O si tenéis alguna duda. O algo que queráis comentar. Lanzaros. Y decir. Preguntarme algo. Muy serios. No tenéis nada que decir. Nada que preguntar. ¿No? Bueno. Si no tenéis nada que preguntar. Me gustaría hacer. Para finalizar. Una meditación. ¿Vale? Una meditación que de alguna manera. Nos relaje. Nos haga pasar un buen rato juntos. Y que nos lleve a un lugar de despertar. O de abrirnos. Para como mínimo. Querer probar cosas nuevas. Y querer estar más abiertos. Que es un poco de lo que se trata. Se trata todo esto. Pues si cerramos todos los ojos. Os invito a que cerréis los ojos. Y vamos a contar. Poco a poco. Voy a contar hasta cinco. Y mientras cuento hasta cinco. Vamos a ir subiendo una escalera. Que nos va a llevar a un mundo distinto. Distinto del que estamos aquí ahora. Un mundo ideal de alguna manera. Un mundo en el que querríamos vivir a diario. Pero normalmente por las cosas del día a día. Por las preocupaciones. Por las prisas. No es así. Pero es ahí donde nos gustaría estar más habitualmente. Con cada número subimos un paso. Un peldaño de esa escalera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por fin estoy contigo. Por fin estamos tomando algo. Como hace tanto tiempo queríamos estar. Y nos estamos mirando a los ojos. No me puedo creer todo lo que me estás contando. Lo interesante que es tu conversación. Lo guapa que eres. Lo que me transmite en tus ojos. Que no me había dado cuenta antes de que eran tan preciosos. Me gustas. Te gusto. Pero como quiero que sepas que. Que me gustas. Te voy a mirar. Ojo. Ojo. Barbilla. Repito. Ojo. Ojo. Barbilla. Sonríes. Te has dado cuenta. Lo vuelvo a repetir. Ojo. Ojo. Barbilla. Sonrío. Seguimos hablando. Seguimos hablando y tu sonrisa me vuelve loco. No puedo aguantar más. Así que te toco la mano. Te la empiezo a acariciar. Y te digo. Voy al baño. Venme a buscar en un minuto. Llego al baño. Y me quito la camisa. Y al momento llegas tú. Tímida. Cierro la puerta con cuidado. Te da un poco de vergüenza. Pero nos empezamos a besar. Te huelo. Te huelo y me hueles. Porque esa piel. Esa piel huele diferente. Tu piel. Huele como ninguna otra piel que yo he olido antes. Tú también me hueles. Te empiezo a tocar. El pecho. El pecho. Las caderas. El culo. Los genitales. No puedo parar de devorarte. Te quiero comer entera. Nos acabamos desnudando del todo. Y en lo que duran. Cinco minutos. Cinco escasos minutos. Eres parte de mí. Y yo soy parte de ti. Y eso tan bonito. Eso que nos ha hecho estar temblando. Y que no se va a volver a repetir. Es algo que ya vamos a atesorar para siempre. Y que nos va a hacer mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Te beso. Me besas. Ahora más suave. Más suave. Otro beso. Te vuelves a la mesa. Y te digo. En dos minutos voy yo. Vuelvo a la mesa. Tienes toda la vergüenza del mundo. Yo también tengo toda la vergüenza del mundo. Pero nos miramos y no podemos parar de sonreír. Y queremos que esta magia. Siga siendo parte de nuestro día a día. Y mantenerlo así. Para estar. Tan bien como estamos ahora. Todo el tiempo que sea posible. Con esta sensación de felicidad. El sexo es felicidad. Con esta sensación de bienestar. Y de ser feliz. Porque el sexo nos hace ser felices. Quiero que volvamos a la quilla ahora. Bajando por esa escalera. De nuevo. Contando hasta cinco. Y por esa escalera vamos a ir bajando. Felices. Sonrientes. Para que el sexo forme parte de nuestro día a día. Como nunca lo había hecho. Y como siempre lo hará a partir de ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bienvenidos. Podéis abrir los ojos. Bueno. Me gustaría que os hayáis quedado con algo. Aunque solo sea con una cosita. Las que hemos comentado hoy. Para aplicarla. Sobre todo en vuestra vida diaria. Y saber que el sexo es un gran regalo. Que tenemos. Y que lo tenemos que utilizar para ser felices. Que es el único propósito. Para mí. Del ser humano. Ser felices. Disfrutar. Y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y llegar al final de nuestros días. Un poco mejor de lo que hemos venido. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.